Chicos, chicas, sobre todo yo soy Cornelius Desatados y esto es Minecraft Y bueno, hoy os traigo un vídeo un poco más de noticias, ¿vale? Más que de otra cosa, un poco de noticias Bueno, para cualquier pregunta estoy en un mapa que se está construyendo Bueno, ya se ha construido para el evento de promocionar canales de YouTube Y bueno, independiente de eso, voy a empezar con el tema de las noticias Para que se haga un poco más llevadero este vídeo, ¿vale? Primero de todo, quiero que dure muy poco el vídeo No digo minutos porque luego la cago Y siempre la acabo cagando Pero bueno, vamos, os voy comentando un poquito, ¿vale? Llevo, no sé si os habéis percatado Algunos sí, otros no, ¿vale? Otros me habéis escrito, otros me habéis querido llamar por Skype Pero claro, me lo tengo apagado, pues no habéis podido localizarme Otros... Bueno, en fin Que habéis querido saber de mí y no habéis podido por el método que fuese, ¿vale? O por el problema que fuese, no habéis podido saber nada de mí Y bueno, todo esto es porque me he agobiado Me he agobiado un poco con el tema del propio Minecraft El tema de Skype, el tema de YouTube Todo, 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 acaba un poco hasta las narices, ¿vale? O sea, a veces colapsas y cuando colapsas, colapsas Entonces, ¿por qué he colapsado? ¿A qué se ha debido? ¿Por qué esto? No es por vosotros, ¿vale? Ni mucho menos No es porque se haya hecho algo mal O se haya hecho algo bien No, no, para nada Todo, yo estoy muy contento en todos los aspectos, ¿vale? Y nada va a cambiar Todo es igual Ahora os pongo traigo unas noticias Pero principalmente lo que ha ocurrido es eso Conectarte todos los días en Skype Oye, Corners me han grifeado, tengo un problema Corners ayúdame, Corners no sé qué Corners no sé cuántos No me gusta esto, no sé qué, lo otro Pum, 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 pum Pues todos los días lo mismo Que me ha cansado Me ha cansado y he dicho Hoy necesito desconectar Necesito desconectar de YouTube De YouTube Entonces, me diríais Oye, pues subo un vídeo, no abras Skype y te desentiendes Ya, pero yo si subo un vídeo Automáticamente quiero saber qué comentarios ha habido Quiero informarme Y realmente no desconecto Entonces, lo que he hecho Lo siento mucho Es desconectar al 100% De YouTube entero De Google De todo De todo Porque es que estaba agobiado por todo el mundo ¿Vale? Y necesitaba Un día para relajarme un poquito Mentalmente ¿Vale? Y bueno, ya que estoy relajado ¿Vale? Ya estoy mucho mejor De hecho Y bueno Por eso estoy haciendo vídeos Y otra vez con las series de todo Y todo igual ¿Vale? Digo que hoy viernes vais a tener los vídeos Más tarde Que un viernes normal Y bueno El jueves entero no hice vídeos Y bueno No sé si os percatáis Que el miércoles en vez de subir tres vídeos Subí solo dos Entonces bueno Más o menos Sabéis que es por eso ¿De acuerdo? Que no Que no es por ninguna otra cosa Y nada ¿Qué más? ¿Qué más? Eso por ahí ¿De acuerdo? Ahora viene la parte importante Ya después de haber pedido disculpas Desde que me hayáis perdonado Si queréis perdonarme Y si no pues No pasa nada ¿Vale? Y ya después de eso ¿Vale? De haber explicado un poquito Todo ese rollo Os explico ahora Un poquito Las siguientes novedades ¿De acuerdo? Una de ellas Es que estoy buscando Organizar mi canal ¿Vale? Porque uno de los motivos Por que me hago via Es porque tengo un desorden Mental Brutal ¿Vale? Pero exageradísimo Entonces Este va un poquito De desconexión En ese aspecto Y también ahora Ahora que empezamos Otra vez de nuevo Es como Para mí es un nuevo comienzo Este ¿Vale? De alguna forma Me gustaría de A ver que os parece Organizar el canal entero ¿Qué significa eso? Bueno pues que voy a necesitar A ver si hay alguna Persona que le apetezca ¿Vale? Esto solo Si le apetece a alguien Hacer miniaturas Yo no sé si Yo sé que a lo mejor Es como Miniaturas ¿Por qué no sé hacer? Oye pues no pasa nada Pero si hay alguien Que le apetezca Ayudarme a hacer miniaturas Bueno ayudarme no Que me quiera hacer miniaturas Yo sé que Lo pido y es como Suena un poco Joder tío Es un poco egoísta Que estés pidiendo Que alguien te haga miniaturas No sé hacer miniaturas Y considero que mis vídeos Todos deberían tener miniaturas Actualmente tengo una persona Que me está ayudando A hacer miniaturas Y yo se lo agradezco eternamente ¿Vale? Pero me gustaría Que mis casi 750 vídeos Tuvieran todos miniaturas Y claro La verdad que conseguir Que 750 vídeos Tengan todos miniaturas Es difícil ¿Vale? Es muy difícil Entonces considero Que no es un trabajo Para una sola persona Porque Porque en fin Es una currada Muy épica Entonces Yo lo único que puedo ofrecer Es pues que Todas las personas Que quieran hacer miniaturas Conmigo O para mí más bien ¿Por qué no? Tal Pues si yo estoy en un canal Y quieren que le haga publicidad De su canal Pues yo lo pongo En la miniatura Que él me haya hecho Yo lo pongo En la información del vídeo Que ha hecho la miniatura ¿Vale? Por ejemplo O que por ejemplo Yo que sé Cualquier cosa que pueda hacer Lo haré sin problema Que me lo comente Y listo Luego aparte también De eso Que haré un grupito De 10 personas Para las miniaturas 10-15 personas Que quieran ayudarme Que si sabes hacer miniaturas Me dejes un link De alguno que ya has hecho Para ver que realmente sabes Y que no es Un troll ¿Vale? Y tampoco pido Nada del otro mundo Miniaturas sencillas Normales Con corrientes Que gusten Que estén chulas Que estén bien Y listo Eso sí Esas personas Tienen Sí o sí 40 20 Suscriptores de Surviva 40 veces Skype Vlog Etnterran Quakecraft Todo eso Siempre que vaya a jugar Yo les voy a avisar Por si quieren jugar conmigo Quieren participar en los vídeos O si quieren salir Porque ya que De alguna forma Me ayudan de esa forma Yo considero que tengo que pagarlo Como sea ¿De acuerdo? Porque joder Lo agradezco eternamente Entonces Si hay alguien que le apetece Genial Que al final solo somos tres Oye pues yo encantado De verdad Tres personas De verdad Mucho mejor Porque menos agobio Y menos curro para mí Porque la verdad Que el tema de miniaturas Es que no me da tiempo Hacerlas Y considero que es una parte Importante del vídeo Y creo que voy a empezar A ponerlas por eso Bueno No sé por ahí Haré un Skype específico Para gente con miniaturas Para poner en contacto Con ellos Voy a hacer un Skype Para la gente Para la gente de 20 Versus survival Y 40 Porque como muchos de vosotros Actualmente no habéis podido entrar Porque tenéis problema de conexión Otro que no se ha agregado En la lista blanca Que tal Que corones nunca se conecta O que corones se conecta poco Y no me agrega Claro Es que yo estoy haciendo vídeos Estoy ocupado Y como estoy ocupado Y no tengo tiempo Para hacer esas cosas Pues me fastidia mucho Porque me conecto No puedo No puedo Tal cual Entonces lo que voy a hacer Es un Skype Específicamente Para la gente Que está en 20 Y en 40 De esa forma Os tengo más juntos Os puedo hablar mejor Me puedo poner en contacto Con vosotros Sé quiénes sois Porque mi Skype Ya es un cacao Yo ya no sé quién es que nadie Me equivoco con todo el mundo Y bah Que lo paso mal Y bueno Vamos a salir de aquí Vale Y qué más Qué más Qué más Qué más Qué más contaros También haré un Skype Para promocionar canales De acuerdo Ya sabéis La serie de promocionar canales Pues Pues se va a mantener Va a seguir estando Vale Porque bueno Estos vídeos son para Bueno Estos mapas son de De promocionar canales Con diferentes plugins Y diferentes cosas De acuerdo Construcciones muy épicas Por cierto Muy chulas Todas en general Ya creo que habéis visto Este mapa alguna vez Y ya está Vale Entonces bueno Son tres Skype Uno para mi enturas Otro para el de 20 Y otro para promocionar canales Es para tenerlo todo Más ordenado Vale Tengo varios ordenadores Entonces puedo tener Varios Skype abiertos Sin ningún problema De acuerdo Me falta gente Del evento de casas Por añadir De acuerdo Eso es verdad Y verídico Y también me falta gente Por añadir De Del laberinto anterior Totalmente verídico Mil perdones No me ha dado tiempo Y está un poco ocupado Así que A lo largo de esta semana Espero que se acabe solucionado De acuerdo No os impacientéis todavía Que va poco a poco Vale Yo sé que tardo a veces Pero Pero va poco a poco De acuerdo Que más Que más Si Muy importante Voy a añadir En la información del vídeo Una parte que se llame Fuentes Que va a decir De donde he sacado La información Si hago un snapshot Pues De los twitters Donde lo he sacado De Mojan De todo Pues hay alguien Que quiere mirarlo Si hago un tutorial Si este tutorial Lo he hecho yo Inventado mío propio O si lo he sacado De otro canal Si lo he sacado De algún foro Si lo he visto En algún lado Y lo he modificado Para que sepáis Donde está todo Lo original De acuerdo Y para dar créditos A todos esos youtubers Que de alguna forma Han hecho algún tutorial Que os han trabajado Pues Que tengan algún tipo De crédito Cuando yo solo subo A mi canal Vale No sé Si os parece bien O os parece mal Creo que Es una forma Bastante chula Vale Uy que bien esta madera Y creo que Puede gustar No sé Creo que Mucho mejor Para mi Porque doy esos créditos Mucho mejor Para la persona Que recibe los créditos Porque pues en fin No me va a ayudar eternamente Y Y luego Mucho mejor Para vosotros Por si queréis informaros Para saber De donde ha salido Ese 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 vídeo Vale O esa información Pues si la queréis Buscar Añadir O Pues si encontréis algo nuevo O O yo que sé Cualquier cosa Yo creo que Que es una buena oportunidad Y que creo que Hay que hacerlo Y es algo que se va a hacer Vale Y bueno Más cosas por aquí Si voy a organizar Un poco todos mis vídeos Para que estén Todos más ordenados Sé que es mucho trabajo Pero lo voy a hacer Poco a poco Vale Es lo que os digo Quiero organizar el canal Vale Eso por ahí Esto que es Nunca había estado aquí Sabes Bueno Vale Perdón Fuera ya de De mi locura Y el spam Que estaba aquí Vaya tela Bueno Acaso Fuera ya de esas locuras Si Canal secundario De acuerdo Bueno En el canal secundario Voy a subir vídeos Cada dos días Y voy a añadir Nuevos juegos Como ya hablé Esta semana De hecho Los empezaré a añadir De acuerdo Otra cosa Hay un juego En el que yo juego Vale Porque bueno Lo he descubierto Que lo tenía por aquí Y que lo echaba de menos Si quería jugarlo Y bueno Si os invito Que si lo tenéis Si queréis jugar conmigo Pues yo siempre juego En el mismo servidor La misma IP Lo mismo todo Vale Pues alguno de vosotros Está interesado En querer jugar conmigo De acuerdo ¿Dónde es esto? ¿Y cómo y por qué? ¿Qué es eso de ahí? Bueno Esto de aquí De alguna forma Sería El juego Sería El Counter Strike Surcer En terminología Sería C-S-S De acuerdo Y bueno La verdad que juego Para desconectar No juego para hablar Vale Ni juego Si queréis matarme Si queréis jugar conmigo Yo estoy siempre ahí En la información del vídeo Dejo la IP En la cual yo juego De acuerdo No me digáis Oye ¿Juega a otro juego? No es que juego a ese juego Para desconectar No es que quiera jugar A vuestros juegos Pero me gusta desconectar En mi juego Vale De alguna forma Si que también os quiero preguntar Si conocéis algún juego gratuito Para que juguemos todos Vale Porque yo sé que Ahí no hay muchos de vosotros Que el Minecraft no lo tiene Porque no le va O por el motivo que fuese Pues no puede tenerlo Y luego otros Que os va más lento Otros que en internet Va muy fastidiado O que queréis jugar Otro juego Y no puede ser Minecraft Porque todos En la misma partida No entramos Entonces Si vosotros conocéis Otro juego Que sea multijugador Que podamos estar todos Y que sea divertido Me lo dejáis en comentarios ¿De acuerdo? Y nada En la información del vídeo Tenéis la IP Del Counter-Strike Surcer Por si queréis jugar conmigo ¿De acuerdo? Y nada chicos Me llamo así mejor Hasta luego